Si no tenemos luz en la mañana, no hay forma de cómo coger agua. Por lo tanto, sin agua, no es más fácil nada en el día entero. Los niños no pueden ir a la escuela. ¿Cómo se bañan? ¿Cuáles son los barrios? ¿Toditos? Sí. La Cañita, 24, la provincia, Induburiva, Capotillo, Guadalera, La Azulza, Luz, El Espallá, Luz, Andúle, La Ciénaga, Guadalpita, Sigo, Villa Juana, Villa Consuelo, Villar. ¿Cuál es la otra puerta que ustedes creen? Nosotros tenemos que el horario de luz se discute con nosotros. Y que sea en una hora donde todos estamos de acuerdo. Porque la pagamos. No un favor, nosotros la pagamos. La mayoría de los barrios tienen ya contadores con un servicio que ofrecieron y no dan. Los 100 contadores con 24 horas no dan ni 12 horas. Ni 12 horas. Es imposible. De noche a las 8 de la noche se va a dar luz. Llega a las 2 de la mañana. ¿Qué pasa de 8 a 12? Nos están matando, delincuentes. La policía no puede trabajar. ¿Cómo se va a hacer luz? Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos justos. Ya que nos pueden dar los 24 horas que nos ofrecieron. Entonces, que la que nos dan, nos la de un horario. Que nosotros estamos a gusto. Y que podamos trabajar el día completo. ¿En cuánto se viene? Me lo mando con la policía. ¿En cuánto se va a hacer luz?